Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en a Shadow War, vamos a continuar aquí con la campanita, que esta aquí donde me habia quedado la ultima vez, y bueno, estaba pensando la ultima vez, es que toda esa tormenta y es una gran gente por ahí, es porque seguramente nos va a salir un nuevo inche demonio, que que hacer aquí, oh, que hasta la campanita, que sea huevo, oh, hay weyens allá afuera, ok, ok, orale, si los baño con la, ah, la mierda, Okey wey, no me dicen nada, veinte, veinte padrino, la camper una luna, guardé, mira a secondo YOLO 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 Ah, qué pedo Ah, cabintan renadas, ¿verdad? ¡Mídate, güey! YOLO YOLO No, hombre, güey O sea, por eso lo que hice Me dieron tanto Me dieron como, hombre, güey Está rifado tu pedo, ¿no? Está bien oscuro, este es madre Y otra vida Así como si fuera a estar bien puta difícil, güey No, no, no Hay otra vida No, no, no la alegría, no, volante No, no, no No, 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 no No, no YOLO Ah, ok Y ¿Qué pasa ahí adentro? Será obvio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Zena owns every cop shop from here to Mokinawa No, 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 no Ok, lo tenemos aquí pesos en dinero, favoritos en el boleto, más dinero ¿Qué brilla ahí? ¿Qué pedo? Como que otro lugar ahí Oh, miren Típico No hay nada, güey Vamos a ver por acá Que ponemos en contra Ok, aquí se me hace que me va a tener un güey todo un poco loco Ok Esos son los chavacos buenos ¿Crees que podrías tomar un poco más? Estamos realmente disfrutando de hidratación aquí Tengo una pila Estoy en los docks ¿Puedes ver el manticore de donde estás? ¿Qué diablos es un manticore? Es un monstruo Con el cuerpo de un lion y el cabeza de un hombre Con el cuerpo humano ¡Mocos, güey! ¿Y este es el tiburón? También el nombre de un barco Un tanker, en realidad Ah, ok Ah, por parís, espérame 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 Ok Caliente y mandón ¡Jajaja! 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 Ese diablito Cómo me cae bien, ¿eh? Ese pinche demonio cagado, güey ¡Oh, aquí hay algo! ¡No sé ni dónde está la pinche puerta! ¡Ya encontramos eso! ¡Armadura chingísima! El dinero Bueno, vamos a quitar esa madre de ahí Supongo que viene el demonio ¿Va? ¿Quién sabe? ¡Hombre de hora! ¡Qué pedo! ¡Órale! ¿Qué loco está este de su madre? ¿Aquí hay algo? ¿Tiene dinero? ¡Generito! ¡Hombre de hora! ¡Oh! Aquí hay galletita verde dice ¡Generito de harina! ¡Esta ha sido! ¡Este es mi compañero número 5! ¡No mames! ¡Esta es poción! ¡Para envenenar a un monero! ¡Balitas! ¡Scopeta! ¡Muy bien! ¡No me da igual! ¡A la madre, güey! ¿Está bien? ¿Te lo haces? 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 ¿Quiero saber algo? ¿Me puedo subir, güey? ¡Ay! Yo lo... ¡Ay! Este cabrón cuando quiere venir un caballero chido y cuando no... ¡Pero ya! No me puedo subir, güey... Ya me imaginaba algo así... ¡Más vida, güey! O sea, ¿va a ser cabrón el gorito o qué pedo? ¡Generito! 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 Está bien pinche revuelto este desmadre wey, pero bien pinche revuelto, pues a ver acá arriba cae, ah, ah ok, orale puedes, ah puedes apagar y poner los dos, pero de que sirve? Qué chingado chido wey, es esa cosa azul que está ahí wey, se ve bien raro, ah, no sé de qué sirva Ok, estaba cargando, significa que nos va a aparecer algo así que, esperen, esperen, esperen Hijo, ya no la puedo volver a activar, nos va a aparecer algo Con esta manera se va a pasar un poco Ni nada Ven cuando quieran, lo hace el culero igual No, hombre wey, no voy a pasar por ahí Vamos a pasar al agro, ah, lo de las luces para abrir la puerta allá Eh, aquí ya deben de haber weyes adentro Vamos a ver Ah, huevos, holi holi Kabumbi Zaja holi ¿Quién más está? ¿Quién va? Como dicen aquí Casualmente quité la puta luz y obvio, ya tenían que venir, ah Pum Hombre, ¿cómo crees? Beautiful Beautiful baby Beautiful ¡Ah, la madre! Son lentilos Estoy viendo nada más como vienen bajando la sierra desde allá, los cabrones Dios Hombre, aquí este con el sitio sale pelote Bájenle, bájenle, hasta creen que voy a salir wey Los cabrones están atacándome ¡Adelante! Y los que vuelan, cabrón, agua Au ¡Holi! Jeje Qué pendejos, holistas y tambor, ¿verdad? No sé por qué se partió como en mil pedazos ¿Ven? ¿Qué pedo? ¿Por qué se parten? Adiós En medio de sus bolitas, eh, pero ya falta la vida Adiós 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 ¡Qué pedo! ¡Son un chingo! Adiós Faltan, faltan, veo sus sombras Faltan un chingo, wey No mames, le deshice toda la cabeza, wey Toda la mierda, estoy en el chingo de puente, wey Ahora sí se la mamaron, ¿eh? Ahí está. ¿Qué hubo? No, sí se la re mamá, güey. No vi lo que decía el güey. O sea, ¿cómo puede abrirse la puerta si no hay luz? ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que...? Ya está raro. Otra pincelina. Armamento de Alienware. No hay cosas. Liderito. ¡Ah, ya me alcanzo para las dobles, mamá! No sé, no sé, pa' qué estructurado. ¿Qué es la goma? ¿Qué pedo con esta palanca? ¿Qué pedo? Ah, es para cerrar este desnalga. Ah, es para cerrar y pasar para allá, obviamente. O sea, tenemos que subir a la grúa, según yo. Por algún lado. Por algún lado. Están las escaleras. ¡Oh! No, pues no tengo ni idea. A ver si por acá se puede. No sé. Ah, ¿se vuelve a cerrar? Ah, ¿se vuelve a cerrar? Ya tienes que pasar esto por el que se publica. ¿Cómo me tengo que irme aquí? ¿Cómo yo? No sé. No sé. No, no es la misma que oa. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver si por acá puedo. Mala mierda. Mejor lo tumbé que el que se pasa. Pero bueno, antes de continuar. Ahora sí vamos a sacar las dobles. Dobles metras, ¿no? Tatana, revuelver, cometralladora. Ahora sí, padrino. Pero se nos van a acabar las balas que va a dar miedo. A ver. No hombre, ¿no quedan dobles? A ver. ¿Qué pasó? Trabajo retroceso. Aquí permiten a los experimentos trabajar con dos ametrados a la vez. No estoy presionado para activar el modo. Ah. Pues bueno, ya resache. Perdón por eso. Pero si me crashó fue. Bueno, no se haya pasado. Pero bueno, ya estoy aquí de volada. A la madre. ¿Ya vieron? Ahora sí ya puedo traer las dos. Pero aquí se me van a ir las galas, chicos. Bueno, vamos a pasarnos ya de volada. ¿Qué pedo? No, no se importa, ¿no? No me agrada para nada este pedo. Pero bueno, vamos a ver. Bien show. Y está bien abierta aquí. Ya tenemos las dobles. Y hay muchos explosivos. Más gratuitos. A. A. A Fileo. Acuérdate. a huevo, es un super bajo ah, me jaló, hijo de la goma el otro ay, wey ay, wey están muy hardcore, pero mucho no, 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 non, no lassen no, 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 nohalt ay, wey No sé cómo dice eso. No sé cómo lo dice. No manches. Estas balas ya valieron, ¿verdad? ¡Hola, güey! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El bañado de balas. Corto. ¡A la madre! ¡A la madre! ¿En serio tanto me dieron? ¿What the fuck? ¿Qué juego con eso? ¿A dónde es el chanchito, banda? ¿Vas a guardarlo? Porque no... No vaya a pasar algo malo. Déjenme checar algo. 15... Ok. ¡Ya! Para checar el tiempo nomás. Ok. Ok. No brilla nada por ahí, ¿verdad? Balitas de revólver, muy bien. No manches, me quitaron. Pero bien machín. Todo... Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Hasta aquí. Ok. Ya vimos que ya todos van para allá. Ok. Ok. Ya todos van para allá. Tampoco. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Vienen para acá! ¡Hombre! Esto va a estar bien difícil, güey. ¡Sale, cabrón! ¡No! ¡Ah, que la bomba! ¡No me joden! ¡Ah, tu madre, cabrón! ¡No me jodan! ¡A la mierda, güey! ¡Son un rechete chingo! ¡Pero qué! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Conferto a mi maraca. Oh, this is good. No hombre, ya no tengo W. A volar, Beto. Acabó el polo. A volar. Oh, 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 oh. No mames, me superan estos. No hombre, wey. Están bien locos. Faltaron los verdes, wey. Los huelles verdes flotan. No sé dónde están. No mames. Ya se me acabaron las balas de la meta. ¿Qué vamos a hacer de esta madre? ¿No? No sé estar ahí esperando. Me lo ponemos. Han de estar esperándome. A la mierda, Beto. ¿Qué salen? ¿Qué son? De los wey que habitan bolitas, wey. Ole. Ya llegué. Ya llegué. Hombre, qué pasa. Ay, pasa. Fijan, vi algo que brilló aquí. Oh, puta vida, huevo. Mames, ¿de dónde? Ya te vi, ya te vi. No te hagas... A la mierda. Aquí se explotó. A la goma. Ahí vienen un chingo, wey. Qué pedo, wey. Con estos perrejos. Ojalá. Avientan algo, ¿qué? Ah, qué huevo. De puta, vale. Madre. Dale. No, 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 no. ¡Qué he dicho de puta, wey! ¡No mames! ¡Bájame un tipo de estupos! ¡Para madre! ¡Qué pedo, vuelvo a ponerme un chingo! ¡Pero un chingo! No hay nada, ¿eh? ¿Pero ya puedo pasar? ¡Ay, qué pendejato! ¡No mames! ¡Pero! ¡Ahí salió algo! ¡Oh! ¡Ah, qué casualidad! ¡Le dices esta mentira! ¡Oh, me la quiero eliminar también! ¿Aquí cabrilla? ¿No había nada? ¡Pipa, no sabía nada! ¡No sabía nada! Yo pensé que me iba a salir un nuevo demonio acá En su trenito... ¡Yo qué sé! ¡Agua, qué raro, ¿no? ¡Ah, tu madre! ¡Joder, wey! Esas pendejadas que no están como bajas, ¿no? Van dejando a sus pinches cajitas ¡Qué madre! A ver si me chicas ya puedo prender la luz, wey Pues ya, la mano... ¿Qué es más pego de armas, wey? Es que, ¿saben qué? La pistola ya no tengo balas. Ya tengo balas de esta. Esta no me gusta. Esta es muy buena, pero para gastarla está muy poco cañón. ¿Qué me queda, vamos? ¡Ven! 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 Esto es muy difícil, wey! Miren, este tenemos... No traigo... no traigo dinero, wey. ¿Qué es lo que munición...? ¡Ah! ¡Ya trae! Ya le alcanza... ... pa' 100, wey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya wey! ¡Peor es nada! ¡Marchiles! ¡Peor es nada! A ver aquí... ¡Cargado ya está! ¡Cargado! ¡Cargado! ¡Listo! ¡Ahora sé dónde trago! ¡Ya wey! ¡Está cargando esta madre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete número 5! ¡Ahora sí! Vamos a ver qué hay! ¡Vamos allá! ¡Ay, por puta! ¡Me escucho! ¡Que! con la un cago culmero galletita? no eso es lo que no es de ti ya saben que es un tipo de galletas más putas que nadie es de dinero es de dinero es que no hay nada pero acá aquí voy a pelear contra las viejas y la neta no creo que sea muy fácil que digamos así que vamos a guardar o sea dos contra uno no está como que muy ambientante está alguien o algo ya habían hablado de una mandrágora o algo así ¿un monstruo? ¿un monstruo? la verdad si no tengo ni puta idea necesito más munición necesito que el juego ah mira necesito que el juego me dé mucha más munición porque no estoy quedando ya tomada la neta bien topida hola carnal estás brillosito esto está ya es una madre que brilla hasta allá todo bueno como que la tengo que destruir o algo bueno híjole la bonita tengo que bajar hasta allá no fui a checar que había ah si es esta madre que tengo que destruir no estoy tranquilo porque falta esa mamá la gente si no escucha un culero por ahí si no escucha un culero por ahí han de estar aquí al lado o en esta cosa tú ah están allá abajo ya los vi a ver aguanten aquí la medicina aquí está la la pseudo sniper no hay cosas explosivas por ahí ah y esta la puerta y esta la madre que hay que destruir déjame ver si por acá no hay de estos culeros o no no puede no qué va a pasar creo que no ah qué importa el voy a encontrar si le puedo dar desde aquí bueno pues ya me vieron jaja cagado darle a esos güeyes eh la neta cagado hijo de puta no tengo muchas balas de esa madre se había disparado y ahora qué ya no aparecieron a la madre y ahora qué pedo monjo holi holi de nuevo ya vamos a darle ay güey holi le mando un arco qué puto pulmón alcance relPO ¿Qué dijo el güey? ¡Marraca! ¡Ay! ¡Viene bien loco! ¡Mía! ¡Holi! 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 ¡Hala, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ese güey se está tan bien de machín! ¡No, no! ¡Ostras! ¡Ay, güey! ¡Oh, man! ¡Ah, la goma! ¡Ah, la goma! Bueno, vamos a... Cuidarlo. Ok. ¡Sí, güey! Porque si no... ¡Ah, plati! ¿Por qué ya? Estoy acá, pico inútil, güey. ¡Qué forma en la cabeza! ¡Jo, jo, jo! ¡Más sangre! ¡Jo, jo, jo! ¡Más sangre! ¡Qué más triste! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Ves ahí una bolita? ¡A la mierda y ahora qué pedo! Pues no estuvo tan hardcore, la verdad. No estuvo tan difícil. ¿Qué y acá? Déjenme quitar. ¿No es curioso este pedo? Muy curioso, la verdad. Sí, ya está. O sea, ¿dónde tengo que ir? ¡Ah, se me van a respetar más, vale! Está bien, aguanté. Nos vayamos por Cueve. Vemos una cosilla. No tiene nada esta, tampoco. Tampoco. Bien. Bien, entonces, un pichón de mesas que seguramente va a hacer falta más adelante. Nos van a poner güey estadio. A más, lo pues, con el... Ah, creo que aquí ya es todo lo que hay. Voy a volver a matar. No, mames, yo casi me caigo. ¿Vieron? Ay, me voy a... No. Eh, pues bueno, vamos a... Resultar con los puntos de karma. Toma Millions. Estabilidades. Ahora sí, restauración. Observador de almas. Sanitario de la curación. Es más fácil cuando el adepto comprende que son... Los botiquines pueden restaurar... Uy. Buscador de almas. ¿Qué momento del sensor te permite ver a los fantasmas enemigos más claramente? A la eliminación de los espíritus. Bueno. ¿Qué vamos con? ¿Qué vamos a... A levelearle todo ese pedo, ah? Más de esos piches... Piches de arroz locochoño. Polita, mal pedo. ¿Qué pedo? Se ve bien raro. Ah, por aquí habrá algo. Ahí vengo. Pero ahí hay algo, ¿no? Allá arriba hay algo, güey. Eh, ok. A ver, no se va a subir aquí. Miren, ahí está un botín. Sí, güey. Ah, sí. Sí, 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 pero... Vale, culeros. Espante. Ok, por aquí. A la mierda, ¿es en serio? Ojalá, le dio un güey sin querer, eh. Ya deja de darme a mí, güey. Espérame, espérame, porque va el gorro. No, hombre. Ahora sí se la jalaron, ¿no? No, no se ve en el chilo, güey. Ah, goma. Espérate. Espérame, espérame, espérame. Déjame. Fuck, güey. Estos güeyes como duran. Es que ni siquiera le vi. No sé por qué me lo contaron. Vale, por qué te lo conté. Ay, siguen llegando, güey. ¡Hala, mierda! ¿Cómo le voy a hacer, güey? Ah, es que no le tiene un escudo a esa madre. O sea, no... Puta, vale. Va a estar muy difícil, creo. Ok, ya te he dicho, con esa no se puede. ¿Más culeros? Ah, la goma. iss, es que no se puede. ¡Ah! ¡Puedo agarrarle esa madre! ¡Ah! ¡Pues no se puede. ¡Ah! ¡Oh! ¡ creams �יו! ¡Adiós! Que pedo wey, esta bien loco este de madre, un chingo de armas de vida wey, vale Ok, ya bájate, ya bájate No, 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 no hay nada Falta que salgan más, ¿no? Aquí hay algo, no sé si por ahí se pueda subir, vamos a ver algo, aquí hay algo No hombre, no me dejan ni saltar No, tampoco Yolotu, Yolotu, no Y acá que pedo Yolotu, no hay ni madre Ya tirate ¿Qué hubo con la vuelpecita? Ya sabía, está bien pro, no sabía eso hasta que leí el consejo ¿Qué tengo que hacer wey para acá wey? Oh, genial Hombre, despido wey Otro cabrón Exceso ¿Escucharon? ¿Escucharon? Pero aquí hay uno de esos secretos raros wey Pinche secretos extraños wey, como del Shadow Warrior de Andes No estaba ¿Actual a la puerta? ¿Dónde está? Oye, iba a las fotos ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Esa copia Enculpe Yo lo tengo escuchando Ah, son las vigas citas, ¿no? Vamos a darle ¡Petito! ¡Qué malo! ¡Qué lindo temor! ¡Bueno! Voy a cargar. Si a huevo. Era de esperar a tomar. Ok, ahora que tengo... ¡Espera! ¡Eso fue definitivamente Gunshots, love! ¡Eso fue nuestro pequeño amigo, escribiendo su nombre en Snowbank! ¿Vale? 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 ¿Alguien? Señorita, de repente en su nombre en Zoom. ¡Como de nuevo! ¡Me lo como si nos encontramos con Senuelle! ¿Jeige aquí esta? ¡Eso! ¡Que de nuevo! ¡Aqu Alternate! ¡La! ¡No te preocupes! Yo tengo el reloj y ni sabía, ¿eh? Ok, cuidado, cuidado ¿Dónde me llevo, güey? Yo pego unas cuantas bolas de esa madre Apelme, para cargarla Y eso también ¿Qué suena, güey? Voy a poner la motita tan gay Ahí vienen más balas ¿Qué pedo? Es un muelle de escudo, ¿no? ¿Escuchan? El... Están vigilando, ¿no? Esos güeyes A ver, vamos a intentar darles Vista que pase en la pinche chompeta Ahí viene Vista ¡Cámara, puto! ¡Vente! ¡Gobrón! Espérame, porque avientan bolas, le juego bien loco No, no, no Que pendejo, güey Ok Ahí vienen, ahí vienen A la madre ¡Ah, no mames! ¿También te ponen loco? No mames, es que me van a violar No mames, es que me van a violar Los patines ¡Ay, no mames! ¡Au! No, no mames! No, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Cárgale! ¡Cárgale! Bueno, pues La servicio buena onda Es imposible Como que no cabe el wey aquí A la madre Espero que para atrás Hágase para atrás, puto A la madre, ya lo vi Se la hace el malacopa No te putas ganen wey Furioso A la mierda wey Que es bien loco Genial Estuvo buena, estuvo loco eh Es que esos pinches grandotes De cerca son castrosisimo A la vez pinches croacas wey Ya vi que es por ahí, pero aguanten ¿Aquí hay un elevador? La cara esta, que pedo No hay nada, no hay nada por ahí Se ve bien raro Ya ven que siempre hay cosas Bueno, vamos a Nuestra karma Nuestra karma buena onda Ya me pasé del gameplay Pero ahorita ahorita lo acabamos Que aguantenme Este, no más suficiente Al dominar esta técnica El discípulo aprende a sanar más rápidamente El tiempo de caninitación se produce A cuatro segundos Órale Pues esto es lo mismo Supongo que es hasta que quedemos Hiper tatuadísimos No traigo balas de escopeta Tengo 19 balas de escopeta Es muy poco Estoy bien Aquí estoy bajo Aquí estoy bajo Ah, que va a estar difícil Ya se está poniendo muy difícil Lo que les digo O sea, no te dan las balas suficientes Ni nada Y Aún así tienes que riparla No te dan balas suficientes No te dan ni lo suficiente No te dan nada suficiente Wey, de nada Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Recomendarme Comentar Y nos vemos en la próxima Con más Shadow War Con un plan Bye bye